Santo recibe a Duque en la Casa de Nariño el presidente, Juan Manuel Santos, y el equipo por él designado para el proceso de empalme en la transición entre gobiernos se reunirán este jueves con el presidente electo, Iván Duque Márquez, y su equipo. Al respecto, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez, afirmó que será «organizado, transparente y objetivo, donde se miren los temas que se hicieron, los logros, las cosas que se deberían continuar y las cosas pendientes». La ministra Gutiérrez junto con el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y el secretario general de la Presidencia, Alfonso Prada, integran el equipo de empalme designado por el presidente Santos. Contexto de la noticia